A pesar de las buenas ventas que se están registrando en los negocios dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas, por el intenso calor que predomina, los propietarios estiman tener pérdidas económicas en un 60%, debido a que por las elecciones electorales se restringirá la venta. Pues muy bajas ventas, nos va a afectar un poco porque pues son días fuertes que tenemos de venta, es el día más fuerte que tenemos de venta. ¿En ese departamento? Sí nos va a afectar, digamos que quizás un 60%, porque es día de venta. Dijo que están esperando que el departamento de fiscales o el personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación otorguen el aviso oficial de los horarios de restricción que tendrán, esperando que únicamente sea el periodo normal acostumbrado. Estamos en espera de que pasen, ya en estos días deben de pasar, ya creo que de mañana, de hoy a mañana, ya deben de pasar, creo, para que nos informen. En la actividad normal, dijo que el clima cálido ocasiona buenas ventas, a pesar de que se registró un ajuste de incremento en el precio de algunas bebidas alcohólicas. Pues han estado yendo muy bien, gracias a Dios hay un poco de venta, sí, sí nos favorece el calor, entonces sí, sí alzan un poquito las ventas. En cuestión de precios, ¿cómo vamos? Pues... ¿No ha subido el...? No, sí subió, pero pues no a una tarifa tan alta, o sea, se mantiene un poquito el precio. En estos casos, suele suceder que los clientes con anticipación compren sus bebidas, por el cierre ordenado de los establecimientos, pero también puede ocasionar la apertura del clandestinaje, por lo que se espera la vigilancia permanente.